¡Adiós! Casi 3.000 destellos, colores, figuras y brillos iluminarán el cielo temuquense. Como ya es tradición, la comuna despedirá al 2018 con todo y de la mano de un sorprendente choupiro técnico de 8 toneladas de fuegos artificiales. Sí, sí, se aprovecha el esquema técnico de los otros años y se aportan figuras nuevas. Y hay algo que no se va a ver, pero también es novedoso, como es la fabricación un poquito más ecológica de las bombas. ¿Cómo es eso? ¿Qué antecedentes tienen? El tema cartón, temas más reciclables, eso claro, no se va a ver, pero se va a notar. A solo días de este espectáculo, en la isla Cautín ya se afinan los últimos detalles para así hacer de esta una impecable celebración de la que serán parte miles de familias de distintos sectores. Y los cortes se empiezan a activar ya a las 21 horas, con la finalidad de que la gente pueda accesar de manera tranquila, de manera prudente y de manera segura. Es importante señalar que el área de lanzamiento está a aproximadamente 400 metros desde la zona donde las personas van a poder estar. Por lo tanto, aquí también es importante que ellos hagan caso a las indicaciones tanto de carabineros como de personal municipal de seguridad. Pero para poder disfrutar de este evento es necesario calentar motores. Precisamente para amenizar el ambiente, la banda La Clave y distintos artistas subirán al escenario que se montará en el lugar y que contará con iluminación LED y DJ. Con música en vivo a partir de las 22 horas aquí en la isla Cautín y posteriormente los fuegos artificiales a partir de las 00, 01 minuto en que estemos ya iniciando el 2019, lo vamos a celebrar con 20 minutos de fuegos artificiales. Panorama imperdible, abierto y gratuito que cuenta con todas las medidas de seguridad. Gracias y dar la bienvenida al nuevo año con alegría y bailando hasta la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!